Conoce a los líderes, apasionados, emprendedores, quienes cumplen sus retos y hacen sus ideas realidad. Nuestros graduados sobresalientes. Talento Poli que hace la diferencia. Hola, mi nombre es Melisa González Olarte, soy graduada del Poli, del programa de medios audiovisuales con énfasis en cine y de mercado y publicidad. Actualmente soy asistente de cámara, de cine, televisión, videoclips, pues diferente tipo de producciones y soy asistente de dirección también. Desde que empecé en el Poli, empecé haciendo asistencias de dirección y digamos que tengo un carácter muy de asistente de dirección. Entonces creo que se me dio muy bien por ese lado y después entré al área técnica y llevo un recorrido de casi un poco más de siete años ya de asistente de cámara y ha estado bastante bien. Rexisterse es un colectivo de mujeres en el audiovisual que está buscando eliminar situaciones y comportamientos de acoso, discriminación, abuso de poder y violencias de género. Desde Rexisterse hemos tenido iniciativas como, por ejemplo, poner unas cláusulas en los contratos en los que se prohíban, así como se prohíbe el consumo de drogas o de sustancias psicoactivas, también se prohíba tener situaciones o comportamientos de violencias de género, de discriminación, de acoso, de abuso. Respecto a ser una graduada de Diferencer, pues yo considero que realmente ha sido mi propio trabajo, la verdad, porque yo creo que finalmente si tú eres bueno en lo que haces, te siguen llamando a trabajar, entonces realmente creo que eso equivaldría a ser un graduado de Diferencer y es que pues he seguido trabajando, actualmente pues con todo el tema de Rexisterse realmente esto ha cogido mucho poder, también siento que es por el momento en el que actualmente estamos como políticamente, como moviéndonos un poco en las ideologías de cuestionar un poco los órdenes ya establecidos y siento que Rexisterse hace eso y creo que por eso podría considerarme una graduada de Diferencer. Creo que las herramientas que brinda la universidad son muy poderosas y que están al alcance de todos los estudiantes y todas las estudiantes de la universidad, desde las clases y los maestros que las dictan, hasta el campus, los equipos que tiene, digamos en el caso del audiovisual, pero creo que realmente eso depende más del estudiante que realmente el que se desarrolla, porque yo tengo unos compañeros que les está yendo súper bien y son de la universidad y tengo otros compañeros que no, entonces creo que realmente está en cómo tú como estudiante logras utilizar todas estas herramientas tan poderosas que te brinda la universidad. Me proyecto pues siendo una persona lo más libre posible, creo que no voy a responderla en relación a la, al, al, pues como al trabajo, realmente quiero pensar que puedo llegar a ser, por ejemplo, libre, esperaría como poder estar haciendo mis películas, podría estar, no sé, no sé, de repente viviendo en la playa también, ¿sabes? Como que en realidad no, siento que lo importante es como tener tiempo para estar bien. Bueno, un consejo que le podría dar a las próximas graduadas y los próximos graduados de la universidad, pues es que realmente se abran al mundo, que puedan buscar también qué es lo que quieren hacer, que no se pierdan solamente en hacer el oficio en el que terminan desempeñándose, sino que sigan buscando realizar sus propios proyectos. Finalmente, pues les invito a que, nada, que se construyan y a que se revisen internamente realmente quiénes son ustedes, qué está pasando adentro, cómo se están comportando, qué está pasando, por qué se comportan así, y que revisen si no solamente han sido personas víctimas de algún tipo de situación, sino que realmente también analicen si ustedes han sido los victimarios, ¿no? Porque hay que verlo como en ambas direcciones y ser realistas y ser sinceros y sinceras con nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues nada, sigan a Rexisters en las redes sociales, cualquier situación que tengan, nos pueden escribir a nuestro correo rexisters.gmail.com o si tienen algún tipo de denuncia como tal, a rexisters.protonmail.com y pues nada, vamos a cambiar este mundo, por favor.